Y para conocer más a fondo algunas de las conclusiones de este foro internacional organizado por la Academia de Ciencias de Nicaragua y entidades internacionales, conversaremos con uno de los coordinadores de este seminario, el doctor Pedro José Peché Álvarez, decano de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad de Rice en Houston, Estados Unidos. Pedro José Álvarez es experto internacional en temas de remediación de agua y la aplicación de la nanotecnología. El doctor Álvarez es además miembro del Consejo Asesor de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y pertenece a la Academia de Ciencias de China. Además de enseñar e investigar en la Universidad de Rice, es profesor en la Universidad de Santa Catarina en Brasil y en la Universidad de Nankai en China. En 2012 recibió en Estados Unidos el premio Clark por sus investigaciones sobre temas de agua y este año recibe el gran premio a la excelencia en ingeniería ambiental otorgado por la Academia Norteamericana de Científicos e Ingenieros Ambientales. Buenas noches Peché, gracias por acompañarnos. Buenas noches Carlos Fernando, un placer estar aquí. En este foro que convocó la Academia de Ciencias de Nicaragua con sus pares de América Latina, Estados Unidos, Inglaterra y otros países, estaban invitados representantes de la autoridad del canal, de la empresa HKND y de la consultora ambiental ERM para presentar sus avances sobre los estudios del canal. ¿Hay alguna razón o explicación por la cual no asistieron? Pues no, francamente a mí me sorprendió mucho haber perdido esta oportunidad para contribuir a un diálogo constructivo y transparente. Como vos sabes, este asunto del canal ha causado mucha controversia, ha sido polarizante en gran parte porque es un proyecto de muy alto riesgo cuyos beneficios o costos e impactos ambientales no han sido clarificados, comunicados y evaluados independientemente. Entonces es importante pues participar en este diálogo transparente, nacional, inclusivo y multidisciplinario como el que propuso la Academia de Ciencias de Nicaragua. Ahora, ¿ustedes tuvieron algún contacto privado o fuera de cámaras con autoridades oficiales sobre el tema del canal? Bueno, los invitamos a un diálogo al cual ellos inicialmente, por ejemplo, la ERM accedió a participar, pero a última hora se retrajeron, aparentemente no les dieron permiso pues a platicar con nosotros aunque fueran privados. Pero el presidente y el equipo que dirige este proyecto escucha algunos puntos de vista, por lo menos el comandante Ortega dijo hace unas semanas que el teólogo brasileño Leonardo Boff lo había convencido de dragar el lago Cocibolca para construir el canal. Después el teólogo dijo que habían tenido una conversación informal en la casa del padre Miguel Descoto. Pero bueno, uno supondría que si el presidente escucha a un teólogo brasileño podría escuchar también a un científico nicaragüense como tu persona y otros que asistieron a este evento. Sí, yo creo que siempre es bueno escuchar y considerar cuáles son las mejores prácticas a nivel internacional y tratar de implementarlas. ¿Cómo debería informarse el gobierno? ¿Cómo debería prepararse y comunicarle a la nación los pasos que está dando en relación a este proyecto? Hasta ahora existe en Nicaragua una comisión oficial integrada mayoritariamente por funcionarios gubernamentales y lo que llaman una comisión asesora en la cual participan por lo menos dos representantes del sector privado. Sí, yo creo que sería muy importante promover un diálogo nacional que sea inclusivo, ¿verdad? Que logre identificar oportunidades para optimizar ganancias y minimizar riesgos e impactos ambientales, minimizar consecuencias imprevistas que para nosotros son tan obvias, ¿verdad? Los estudios que está financiando la empresa china HKND que ha contratado a algunas empresas internacionales como McKinsey para hacer estudios económicos y comerciales o a la empresa china CRC para hacer proyectos de diseño de construcción o a la consultora ambiental ERM, ¿quién lo va a evaluar? Es decir, ¿este foro de científicos que se reunió acá podría convertirse en un comité independiente para evaluar esos estudios? Pues nosotros estaríamos dispuestos, si somos invitados a eso, tanto como las organizaciones que nos apoyan a prestar este servicio que es importante no solo para Nicaragua, pero también a nivel global, la biodiversidad, por ejemplo, que es tan importante, se considera un patrimonio mundial. Entonces, aquí hay muchos científicos que están dispuestos a regalar su tiempo, como lo hicimos ahorita, que venimos sin cobrar un centavo, que venimos auspiciados por la Asociación Internacional de Ciencias, que nos pagaron los pasajes y estamos aquí al servicio de Nicaragua, del que nos quiero ir. Señor, hasta ahora el único estudio de impacto ambiental que se ha presentado es uno que realizó el Centro Humboldt, una entidad nicaragüense que concluye diciendo que de acuerdo a las leyes nacionales, por lo menos a lo que dice el Ministerio del Ambiente, Marena, en sus postulados sobre cómo se evalúa un proyecto de esto, este no sería viable ambientalmente. ¿Qué grado de consistencia técnica tiene ese estudio que fue también presentado y sometido a ustedes? Es un estudio bastante concienzudo, bastante profundo, que tiene varias cosas que me gustan. Uno de ellos es que resalta la importancia del manejo integral del agua, de considerar otros usuarios, etcétera. Y lo otro, pues, es que llama hacia la prudencia a esperarse a que vengan todos estos estudios técnicos de factibilidad, de rentabilidad, antes de proceder y apresurarse. Entonces, me recuerda lo que le decía Napoleón a su cochero cuando iba apurado, le decía despacio que llevo prisa, porque si uno se apura mucho se puede descalabrar, ¿verdad? Y aquí es una operación tan compleja en la que puede afectar a tantas generaciones en el futuro, ya sea positiva o negativamente, que hay que considerarlo con mucho cuidado. Ahora que se conoce la ruta que la empresa seleccionó y que el gobierno aprobó y que esta ruta cruza en 105 kilómetros el lago de Nicaragua y las mediciones que se han hecho sobre la relativa poca profundidad del lago y el proyecto de dragarlo para tener una zanja de 30 metros de profundidad y por lo menos 500 de ancho, ¿ha cambiado en algo eso las valoraciones iniciales o por lo menos preliminares que vos habías hecho hace un año sobre el impacto ambiental que podría tener este proyecto? Sí, yo creo que ha confirmado y acentuado más la preocupación que tenemos al impacto a la calidad del agua y a la biodiversidad acuática del lago, porque este dragado, el lago en nosotros es relativamente de baja profundidad. Entonces, aparte del dragado, cuando uno va navegando con estos navíos enormes, ¿verdad?, va a causar mucha turbulencia y mucha turbidez. Esto causa la resuspensión de los sedimentos que llevan en muchos casos materia orgánica que estimula la actividad microbiana que biodegrada estos contaminantes y puede consumir todo el oxígeno, causando zonas hipóxitas, lo que se le conoce como zonas muertas. Como ahorita en el Golfo de México hay una zona muerta enorme, una mancha anóxica donde no hay oxígeno, que no puede soportar la vida de peces y de otras especies acuáticas. Entonces, nos preocupa mucho que eso pueda pasar en el lago. Además, el manejo de estos cientos de millones de toneladas de sedimentos que no está claro a dónde van a ser dispuestos. Si ellos ya por sí están contaminados con pesticidas o con mercurio, si van a reintroducir estos contaminantes a la Academia Alimenticia en otro lugar, cómo van a impactar la calidad del agua, ¿verdad? Este asunto de los sedimentos es algo bastante complejo que se tiene que considerar con mucho cuidado. ¿Qué tipo de estudios se requerirían para pasar la prueba de que el dragado en el lago de Nicaragua o los dragados o las series de dragados que tendrían que hacerse para darle mantenimiento a ese cauce tiene impactos menores y que podría seguirse utilizando el lago como fuente de consumo de agua potable, de la cual se nutren ya, por ejemplo, poblaciones como San Juan del Sur, Huigalpa, Cárdenas y hay también otras propuestas que dicen el lago debería utilizarse para riego, para otras cosas. ¿Qué debería demostrar un estudio? Bueno, primero que nada, uno tiene que entender cómo se mueven estos sedimentos y cuál es la carga normal, entender la batimetría, o sea, la topografía del suelo y la distancia a la superficie del agua, entender la estratigrafía de la zona. Por ejemplo, si vamos a tener que usar dinamita para romper roca, asegurarse de que esto no habrá conexiones con grietas que incentiven la actividad volcánica, por ejemplo, ahí cerca de Ometepe. Pero el segundo punto que estás haciendo es muy importante, el valor del agua va a subir mucho porque la población está creciendo y con ella la demanda para agua fresca y cada vez la contaminación es más compleja y más difícil de mitigar a nivel mundial y el agua es cada vez un recurso más difícil y más valioso, entonces hay que cuidarlo, hay que protegerlo, lo cual es una responsabilidad conjunta de todo, ¿verdad? Y buscarle un valor agregado más positivo, ¿verdad? Que tal vez el que sea el de usarse para transportar barcos con el riesgo que trae consigo de contaminación ya sea accidental o incidental. El gobierno ha dicho que en el mes de diciembre iniciará la construcción del canal. Algunas fuentes oficiales dicen que lo que va a iniciar es la construcción de una carretera entre Brito y Obrajuelo en la zona del río Las Lajas y que posteriormente se desarrollarían otras obras como puertos y finalmente este proceso de excavación de la zanja. Y se dice que este proyecto, sobre el cual no conocemos ahorita ningún estudio, estaría concluido en cinco años. De acuerdo a tu experiencia como ingeniero, como científico, ¿cuánto tiempo requeriría una obra de esta envergadura? ¿Es realista que se puede hacer en cinco años? Creo que es un estimado bastante optimista. A mí lo que más me preocupa es comenzar algo que no se vaya a terminar, ¿verdad? Y en el proceso comenzar a impactar a las especies, la calidad del agua, a desplazar poblaciones de campesinos que van a tener que irse a otros lugares y tal vez no les queda otra que invadir tierras que son reservadas para biosferas, etcétera. Y hasta cierto punto pues no terminar y dejar, como te dije una vez, a Nicaragua partida en dos, desguapada, sin ningún beneficio aparente. Vos como nicaragüense que te mantienes en contacto con el país, seguramente has podido percibir las diferentes opiniones que genera el tema del canal en medio del secretismo que rodea a este proyecto. Por un lado hay gente que está protestando porque no está de acuerdo en ser expropiada, ya se han realizado más de 12 marchas. Hay gente que reclama por los daños ambientales que esto podría significar para el país, pero hay otros que están a la expectativa y dicen, bueno, tal vez el canal me da empleo. Y hay empresarios que dicen quizás de este proyecto puede salir alguna obra, algún proyecto de carretera, me subcontratan para construir algo de un puerto. ¿Cómo define un científico el fiel de la balanza entre estas diversas opiniones? Esa es una pregunta muy compleja y la respuesta es muy subjetiva, pero siempre con estos megaproyectos hay balance, ¿verdad? Donde hay gente que sale ganando y otras que salen perdiendo, ya sea a corto o a largo plazo. Lo que sí te puedo decir es que en mi experiencia los proyectos grandes que construye China, ellos generalmente llevan su gente, sus materiales y la cantidad de empleos que se crean son relativamente de bajo nivel y pocos. Todos los megaproyectos que ellos han llevado a cabo en África, por ejemplo, llevaron hasta los clavos. En este foro se decía que los científicos a veces hacen preguntas incómodas que en un proyecto como este pueden ser descalificadas como preguntas que tienen una intención antipatriótica. ¿Cómo te ubica vos en esta dificultad de tener un debate nacional sobre este tema? Sí, fíjate que nosotros tenemos una cultura de preguntar, de indagar, de buscar la verdad. Esa es la filosofía que apoya la ciencia, la búsqueda de la verdad. Y nuestra intención es en realidad contribuir a un diálogo abierto, a informar al proceso de decisión, a que sea más inteligente, que se obtenga más ganancias, ¿verdad? Filosóficamente nosotros estamos comprometidos al desarrollo sostenible y es lo que en realidad queremos aportar aquí junto con la Academia Nicaragüense de Ciencias, que ha sido verdaderamente un bastión de esta filosofía de que la ciencia contribuye a que todos tengamos una mejor vida, de que el desarrollo sea de verdad, que traiga mejoras para todos de una manera sostenible. ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que llegaron en este foro? Bueno, una de ellas es la necesidad de ejercer prácticas mejores a nivel internacional, lo cual involucra más transparencia, más diálogo multidisciplinario, más inclusividad y al mismo tiempo pues considerar cuidadosamente las consecuencias imprevistas para asegurarse pues de que los beneficios sean realizados sin un costo que sea más alto de lo que uno le saque a esto. Ahora, pero prácticas de acuerdo a estándares internacionales suponen que el proyecto, que la empresa china, que el gobierno de Nicaragua se someta a esos estándares, ¿son un sometimiento voluntario, obligatorio, lo define el Banco Mundial, las Naciones Unidas, entidades relacionadas con el ambiente, cómo se establecen? Hay ciertas cosas, ¿verdad?, que son, digamos, establecidas por convenios mundiales, como que uno no puede destruir una biosfera, una reserva mundial y hay otras prácticas que son sentido común, como por ejemplo tener más abertura y más participación para evitar controversia y para conseguir más apoyo, eso es algo lógico, que a mí yo no entiendo por qué, por ejemplo, no hubo participación de estos sectores en nuestra invitación de participar en este diálogo abierto. Uno de los temas que sale a relucir cuando se discute la aplicación o no de estándares internacionales es si este es un proyecto internacional, como se dijo hace año y medio, que simplemente el señor Wang Yin iba a conformar un consorcio internacional o si es un proyecto detrás del cual está exclusivamente los intereses geopolíticos de la República Popular China, empresas chinas y mayoritariamente capital chino. ¿Hace una diferencia que sea un proyecto internacional o que sea exclusivamente chino? Puede influir en la rentabilidad en la cual pueden sobrepesar más intereses estratégicos a más largo plazo. El canal de Panamá, por ejemplo, cuando fue construido, no fue para hacer un negocio, sino que había intereses geopolíticos, en ese caso de los Estados Unidos, de por ejemplo, traspasar buques de guerra de un canal, de un océano a otro más fácil, ¿verdad? Eventualmente se volvió un proceso rentable después de muchas décadas. Pero aquí yo honestamente no conozco los verdaderos motivos. Lo que sí sé es que hay muchas preguntas y mucho riesgo referente a su rentabilidad. ¿Cuáles serían las preguntas que vos dejarías sobre la mesa para el gobierno de Nicaragua, para los científicos nacionales, los temas que la academia debería de darle seguimiento o monitoreo? Bueno, hay muchas preguntas. Una de ellas es si en realidad ya tienen suficientes fondos para terminar lo que quieren comenzar, ¿verdad? Y si saben en realidad cuánto va a costar. Y si van a poder poner dinero aparte, para mitigar o responder o remediar derrames, accidentes y otras cosas que pueden ocurrir, va a haber un seguro, algún bono que nos proteja en el caso de uno de nuestros eventos. ¿Quién va a responder financieramente, verdad? Si esto no sale bien. Bueno, la ley 840 es una ley extremadamente ventajosa para el concesionario. El gobierno alega que el concesionario es el que está poniendo el dinero y en efecto ellos son los que están pagando los estudios y supuestamente los que van a pagar la indemnización de las expropiaciones, pero pareciera que los riesgos todos exclusivamente le quedan al país. Puede ser. Si es así, eso sería algo que deberíamos de revisar y reconsiderar seriamente, me parece. Ustedes como Academia de Ciencias de Nicaragua y este foro internacional que han constituido, ¿cuál será el siguiente paso que harán? ¿Van a crear algún sistema de monitoreo o de seguimiento? Bueno, vamos primero a escalar el diálogo científico y técnico a un nivel mundial a través de un proceso DELFIS, que le decimos, verdad, donde muchos científicos, cientos y miles pueden opinar anónimamente a llegar a un consenso. Vamos a seguir dispuestos a dar apoyo científico o técnico en lo que se requiera, en lo que podamos ser constructivos para evitar, digamos, estas consecuencias imprevistas que pueden comprometer la seguridad hídrica del futuro de Nicaragua y también a darle seguimiento en el sentido de promover la transparencia y el desarrollo sostenible y sobre todo a tratar de contribuir a construir una economía basada en conocimiento, a borrar esa ilusión que va a venir un primo rico que nos va a sacar del hoyo, que nos vamos a sacar la lotería, porque la única manera realista de salir de la pobreza extrema es remangarnos las manos, trabajar en conjunto y de una manera inteligente y coordenada para construir, lo que yo le digo, una economía basada en conocimiento, como lo hicieron otros países. Singapur, que era un país subdesarrollado en 1965, se puso las pilas con orden, con esfuerzo, ahora son una sobrepotencia donde el 20% de sus habitantes son millonarios, es el país que tiene más porcentaje de millonarios, Jordania, que es un desierto sin petróleo, se ha vuelto la Suiza del medio adiente a través de la inversión en la educación universitaria, a través del esfuerzo conjunto y esos son los ejemplos que debería seguir Nicaragua, yo creo. Gracias, doctor Álvarez, por sus consideraciones. Muchísimas gracias, Carlos Fernando.